Yo creo que la interpelación es un camino adecuado para que el ministro dé las explicaciones que los diputados estimen que tenga que dar, siendo ellos los representantes, en todo caso también, del pueblo de la provincia. Y lógicamente además que la justicia logre determinar responsabilidades. Así que, bueno, más que eso, y esperar el resultado de la interpelación como da, me parece que esos son los caminos que hay que seguir. Con el cambio de autoridades, los periodistas tenemos un poco sesgado el acceso a la información por parte de la policía, no nos brindan información y dicen que para no entorpecer las causas. ¿No es curioso que en este caso la misma policía esté filtrando audios y que el jefe de la policía salga a decir que hubo cruces de disparos cuando aún no lo han dicho los fiscales? Bueno, se lo tendrían que preguntar al jefe de la policía y en todo caso a los fiscales. No me consta que haya sido la policía la que haya filtrado esos audios, pero bueno, en todo caso eso me parece que es una pregunta para él y para los fiscales. Respecto a la información, lo que yo tengo entendido es que era una cuestión entre el Ministerio Público Fiscal y la policía para no entorpecer las investigaciones, así que yo más que eso no les puedo decir. ¿Está en una posición incómoda usted como Secretario de Derechos Humanos con esta situación? No. No, no. O sea, no es una situación que cuando pasa un hecho tan trágico como este a uno le agrada, ni mucho menos, y que hechos de esta magnitud inquietan, pero uno no viene a la función para tener un lugar cómodo. Uno viene a trabajar y bueno, si las cosas ocurren, siempre esperando que se aclaren y lógicamente tratando de evitar que ocurriesen. ¿Qué hicieron ustedes en este caso? ¿Pidieron algún informe? ¿Se reunieron con las familiares o con los quienes venían en la camioneta? Mirá, yo el tema, justo cuando ocurrió el tema, yo estaba en Tucumán, en el Consejo Federal de Derechos Humanos, y con la familia en nombre del gobierno se reunió la Secretaria de la Mujer porque tienen un parentesco. Y bueno, la verdad que la situación es muy clara, es muy clara cómo se está actuando desde el punto de vista de la justicia, de la interpelación, así que como te dije antes, yo creo que hay que esperar esos resultados y en todo caso la policía también como órgano hacer las acciones pertinentes desde el punto de vista administrativo también. Pero digo, acá hay una parte penal, una parte política que es la interpelación y una parte administrativa que le compete a la policía. ¿Está de acuerdo con la interpelación? ¿Pero está de acuerdo con el juicio político al ministro? No me compete a mí opinar sobre eso, eso es una cuestión de los diputados. El juicio político es una herramienta que también tiene el poder legislativo, como lo tiene la interpelación. La interpelación fue pedida por diputados de la oposición. El jueves va a ser la interpelación, tengo entendido por lo que vi en los medios, así que veremos ahí qué resultados hay. Hay un empresario, el dueño de un boliche, que está denunciando una feroz golpiza policial. ¿Qué nos puede contar de ese caso y si tienen ustedes algún dato? Me estoy enterando por vos. ¿Cuándo fue eso? Ayer trascendió en los medios. De verdad que no lo vi, pero bueno, termino esta actividad y me pongo a ver ese tema porque de verdad que no... El efectivo de la seccional primera es el propietario del Castillo. Ajá, no, no lo sabía, pero bueno, en todo caso habrá que me contactar con él para interiorizarme del tema y ver qué actuaciones ya inició él, asesorarlo en cuáles tiene que seguir y lógicamente hacia dentro del Estado, mejor dicho, de la policía de la provincia, también que se hagan las actuaciones que correspondan.